Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al canal de Emilio Matiu, en el que podrás escuchar los mejores temas de la historia de la música. Y este que te voy a interpretar, con toda mi ilusión, ojalá que te guste, la mejor balada de los Rolling Stones, Angie, seguro que la conoces. Pues aquí te la dejo con el sonido de mi sancho, que ojalá y te guste, con toda mi ilusión lo hago, ¿vale? Y con toda mi ilusión también de que, si te gusta, pues de que me apoyes con tu bonito y maravilloso like y tu suscripción a mi canal. Ojalá, ojalá que lo consigas, serás muy bienvenido, da mucha alegría y me ayudarás a crecer en este mundo del YouTube, en el que tengo muchísima ilusión, ¿vale? Muchísimas gracias, dale al play y que usted lo disfrute. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!